Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Traxum y estamos en Torchlight 1 con una arquera y nada, pues vamos a jugar un poco así de desfuego, tipo diablo, es que es más conocido ahora y bueno, estoy haciendo ahora una misión de... me la tengo en contra de la Brink, pues este, y ayudarlo a derrotar a un demonio. Bueno, ahora he subido de nivel, voy a subirme destreza, te vas subiendo los puntos tú, así, y luego hay como un árbol de talentos, tipo wow, vale, y bueno, el... estáis viendo el juego en español algunas cosas, veis, como esto, como los consejos, hay un mod para el juego en español, lo podéis buscar por internet, que, bueno, no es que sea oficial, pero como el juego está en inglés y en ruso, y el Torchlight que viene en 2 va a estar igual, pues la gente diseñó un mod que está prácticamente traducido, muchas cosas no, pero la mayoría es ya más alta en mago y tal. Se me va jalando, por los problemas del programa con el que grabo, del propio juego. Este juego es bastante viejo y si hay ordenador que lo mueva, pues... bastante mal. ya podemos poner miniaturas en los vídeos como si fuéramos un parnet. Realmente no ha fundamental vídeo en sí pero... ya que esperamos. Y esto es una especie de jefe. No tengo suficiente miedo. Ya os digo, por 20€ os compráis el Torchlight 2 como me ha salido, o sea, es una recompensa. Y lo ocupéis en Stam y el día que salga se os activará directamente. Y os regalan el 1 también. Creo que ese solo costaba 5€ o así. Pero han costado el principio del juego. Ya lo estáis viendo. Si jugáis a Diablo... Tal vez os guste hasta más. Hay 3 clases. Esta que es una especie de arquera extraña. Uno que se llama Alquimista, que es... Como el Mago y el Típico Guerrero. En el 2 habrá 4 clases. Pues coño, voy a grabar un poco. La verdad es que... Me han mandado a hacer un trabajillo a las minas, pero madre mía que minas. Tienen esta gente en el pueblo. Llenas de monstruos que aún no sé muy bien por qué. Lo típico, para el que sean esqueletos, te bloquea el cambio. Bueno, el aspecto del juego es bastante cómodo. Cuán mínimo. Ya lo veis. Es como decir... No, es que sea muy potente, pero... Es bonito. Ya sabes cuanto más... Malos, pues así, pero malos gráficos. Más ordenados. Más ordenados. Que nunca está mal para las empresas. Sobre todo si no son muy famosas y tal. Como minicraft. Pues... Contra más ordenados. No mueven. Mejor. Porque se puede hacer mejor. Estoy jugando en el IBE como siempre. ¿Puedo comentar un vídeo? Digo... O sea, tener el vídeo grabado y luego comentarlo. No sé si lo que sé. Como que es más interesante el vídeo. De hecho estoy ya veis, ¿no? El nivel 3 o 4. Y... No había jugado nada. No he jugado nada a esto. Llevar el... Leorita... Algo así por aquí. Me parece que no sé. La pera de la... Sí. Vale, ahí parece haber otro camino. Por aquí abajo. Un poco raro el mapa. No, no hay otro camino. No sé. Por arriba. Puede ser. Cosa más rara, tío. No, claro. ¿Y por qué coño me he dado la vuelta aquí? No sé. 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 Ahí, coño. A ver. ¿Eh? Pilú melado, disparo un proyectil de hielo perforador. Y golpe crítico. Esto es pasivo, o sea, si para poder hacer críticos, pues voy a pillar esto primero. Y no sé si hay que arrastrarlo para ponértelo... Ah, no, lo tengo de click derecho. Vale, vale. Voy a poner este... Bueno, pues como tengo el repote en el 3, me voy a poner de segundo. Vale, y del Taffa alternas habilidades. Y aquí destrezo y... Defensa. Bueno, pues este vendría a ser como el cazador de demonios. Del diablo. Eh, vamos a ver... Pechera de cuero, la mía es mejor. Unión identificado, vamos a ver. Incremento de caída de oro. Y esto me lo puedo poner ya. Esto lo venderé. Vale, vamos a mandar al perro. Eh, ¿veis? Enviar... Mierda. Enviar a la mascota al puro. La mandas y te vende cosas. Pero le tienes que poner... Objetos en el inventario, cosa que no he hecho. Y por tanto, esto es un fe. Bien, parece que por aquí tampoco va. No es por abajo. Por aquí. Eh, qué a... Me he vuelto ya. Me he vuelto ya. Me tengo que acordar de que botón se abre el inventario de la mascota. Me va un poco mal el ratón. Vale, voy a buscar el inventario de la mascota, creo que era... Tienes que poner manualmente... Vale, ahora en teoría, si lo mando al pueblo, sí que las debería vender. En teoría. De género sí. De género sí, y diréis, ¿cómo coño en las coaltas? No me había apetecido comprarlos, supongo. Ahora te tengo. ¿Qué has hecho con Olric? Está la voz en inglés. Estoy aquí, Brink. He enviado para SIL, pero no me recuerdo invitándote a ti o a tu amigo. Sí. 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 Estoy gastando aquí manatón también Tengo un huevo de pociones Hostia No, no puedo la pichu uuuu tetra duro ¿Qué tal, que cristo? Joder, si eres durucho. Nos va que la mascota le da conciencia. No tengo mana, por favor. La mascota tanquea. La cosa he comprado. Ahora no te la he acumulado. ¿Qué le hago esto si es que no le quito? Pues no. No tengo suficiente agua. Eh... Por encima del link. No sé qué signos clave. No sé qué signos clave. ¡No! ¿Qué ha sucedido? Alas, mi amigo. ¿Cómo sabe que es él? Digo, porque... Porque... Quiero decir, su personaje es exactamente igual que... El otro que había. No sé si me explico. El que estaba allá arriba con el modo. ¿Cómo? ¿Vas a decir que esto es lo que Oryx está haciendo? Y su hermano era una caja. ¿Pero por qué? La corrupción aquí debe haber desplazado su mente. No puedo creerlo. Es tan poderoso. Sí, sí. Ve, te ha atreído también. La luz está spreadando a ti. Y si no encuentras la manera de dejarlo, te encuentras el mismo feo que Brin... Es un sorprendente. ¡Vale! 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 Pues me ha dado un huevo de... De experiencia, vaya. Digo... Bueno, me entendéis, ¿no? Este... Objetos y bueno. Vamos a mirarlos. Y bueno, con esto va a estar allá. No lo puedo poner... Esto es mejor, ¿vale? Y esto... Es un rifle igual. Que me voy a poner también. Ah, pues bien. Vale, pues vamos a utilizar un pergamino de regreso. Vale, pues no. No, 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 no. No, 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 no. Eh... Pues estaros atentos próximamente al canal. Porque vamos a hacer... Bueno, un par de sorpresas. No, 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 no. No sé de las truenas cuantos me sea justo. Estoy buscando a la tía esta. No le estoy. Estoy un poco desesperada, amigo. El Rink está muerto, mi maestro está perdido. Me siento responsable por tu corrupción también. De alguna manera el ember blanco está fusionando con tu sangre, cambiándolo. Pero al menos el progreso está lento. Tengo un poco de conocimiento de las criptas debajo de la mina. El experimentador experimenta. Tengo un poco de conocimiento de la mina. No. Tengo un poco de conocimiento de las criptas. Gracias.